Valentina Sierra, la joven promesa de la gimnasia nacional. Abuso no es una palabra fácil de pronunciar. Bueno, apenas la toca, pero la toca. Se expone el caso de una mujer adulta que presenta una psicopatología compatible con TOC. A pesar de haberse implementado tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos convencionales, su curso fue fluctuante, exacerbándose en el contexto de una nueva agresión sexual. Debajo de sus asientos encontrarán el síntoma de hoy. Fiebre, fatiga, manchas en la piel, caída de pelo. La depresión se está... ¡Quiero ser Nadia! ¡Quiero ser Nadia! ¡Quiero ser Nadia!